Con cocaína para ti, con un amigo de teo, con un amigo de gana, que no es el náquete que abra para los niños. En el amor y yo hicimos una cosa, llamada la mujer de la mejor manera. En el amor y yo hicimos una cosa, llamada la mujer de la mejor manera. Por ser lo más hermoso que está sobre la tierra. En el amor y yo le hicimos un capricho, dejando con presiento, así es como logramos, sentí en nuestro cuerpo la seda de su mar. Y en el amor y yo hicimos una cosa, llamada la mujer. En el amor y yo tenemos una historia, amar a la mujer es conocer la gloria. En el amor y yo hicimos una cosa, llamada la mujer de la mejor manera. Por eso todas ellas merecen un respeto. Más risas que la luna y el sol y las mujeres, merecen que los canten las rimas del universo. En el amor y yo hicimos una cosa, llamada la mujer de la mejor manera. Y es nuestra religión amar a las mujeres. En el amor y yo tenemos una historia, amar a una mujer es conocer la gloria. Amén. 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 Amén.